¡Sí, sí, sí! ¡Acá! ¡Aplausos! El Águila Football Club tiene que correr el Águila Football Club, balón de arriba, en la frontal, atención, se me falló, llega ahora a Isis, y se me dispara. ¡Gracias! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ...maro de portería, Zampak, final de la primera, para ese estado... ...vamos, vamos, vamos... ...venzó la segunda parte del estadio... ... Con a Isi undíga, el disparo de Isi... ...de la final de la segunda... ...a un solo lado... ... gegrana, su tarde, ... la fecha, ...lega Isi, Vamos a la corta, vamos a la adicción, las rimas en el minuto copete. Vamos a la corta, vamos a la corta, vamos a la corta. Vamos a la corta, vamos a la corta, vamos a la corta. Vamos a la corta, vamos a la corta, vamos a la corta. 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 Vamos a la corta.